Bueno, pues hoy toca enseñaros una hiedra que la puse hace tres años para tapizar un muro. Quería cubrir un muro de bloque que la verdad es que era totalmente antiestético y como podéis ver, en muy poco tiempo, pues ya no se ve casi nada de cemento. La verdad es que es espectacular lo que ha crecido esta hiedra y con muy pocos cuidados, un poquito de agua, sol y ala, para adelante, como los de Alicante. La verdad es que es una forma económica de cubrir un muro que no os guste. Es una forma muy económica de dejarlo de una forma bastante más vistosa. Bueno, pues esto es todo por hoy. Venga, un saludo.